Ahí estamos, cuando la tormenta la tenemos sobre la cancha de Colón, en el cierre de nuestra transmisión a los 10 minutos en el primer tiempo iba a llegar este cabezazo y el rebote y la pelota que iba a quedar en manos de Aguerre, que en ese primer tiempo, salvo el remate de Chancalay, atajó todo. Y ahí está, cuando iba a buscarla Eric Godoy en el área chica. A los 23, esta pelota de Stigarribia, que iba a buscar a Correa, el enganche y a Aguerre achicando en la raya del cuadro chico para quedarse con otra pelota con destino de red. Correa, que estuvo en todos los avances de Colón, no marcó, pero fue muy importante en ir a buscar todas sin inquietar permanentemente. 25 minutos, otra vez Correa, otra media vuelta, que pasaba cerquita, nada podía hacer Aguerre si entraba. Ahí está, se cruzaba Chancalay pero sin posibilidades de tocar esa pelota. A los 35 iba a venir el gol. Toledo encuentra a Chancalay solito, solito, con su alma para parar, para mirar y para dejar sin chances a Aguerre. Ese fue el único gol del partido, en una etapa en donde Correa había sido mucho más que un New West con muchos problemas. Ya sea a la hora de defender como a la hora de manejar la pelota y llegar al arco de Burian. Iba a encontrar una situación sobre el final en donde, ante la indecisión de los agueros centrales y del arquero, Caldera la bajó a Moroso, a Moroso para Sils y el remate totalmente desviado de uno de los mediocampistas centrales que había colocado de Felipe. El segundo tiempo iba a tener el ingreso del gato Mauro Formica para darle otro contenido, otra idea futbolística a New West. A los 14 minutos iba a llegar esta acción, la más clara del segundo tiempo. Encontró una pelota franca de frente al arco y Burian tuvo la tajada de la noche para Colón con este remate de Mauro. El gato Formica, el jugador de mayor talento que tiene New West, que arrancó jugando en el segundo tiempo. Aquí, una de las que le quedó a Colón de contra, Correa, desde afuera del área, arriba del travesaño. Observemos que no pudo marcar Correa, pero ya le contabilizamos tres remates al arco. Después, este muy lindo remate de Cabrera, muy buena técnica para pegarle, la pelota que se iba cerquita, arriba del travesaño. 38, la expulsión de Escobar, que lo bajó de atrás sin piedad a Moroso. La roja directa que marcó correctamente en Ustó, iba a venir un centro de Torres, que iba a controlar o iba a sacar peligrosamente de cabeza Olivera. Y después de ese rebote, la jugada derivó por izquierda, le cayó a Torres. El remate al arco por arriba del travesario del chiquito que ingresó en el segundo tiempo. El remate al arco por arriba del travesario del chiquito que ingresó en el segundo tiempo.